Hola, soy Nacho Barrena, quiero mandar un saludo a los oyentes de Séptimo Infierno. Mi programa semanal de vídeo de rock y metal, que podréis ver los viernes a partir de las 22 horas y en las reposiciones del fin de semana. Desde el canal Vibra Rock en Vivo de YouTube, que no se te olvide, Séptimo Infierno, los viernes a las 10 de la noche. El mejor rock y todo el metal nacional e internacional. En vídeo, no te lo pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 And the blaze of the fire Did no hurt upon me As I stepped up to the coast And I felt that I was entranced And my strength was lifted from me And if only someone had a chance To witness what happened to me I danced and preached And I sat with them All had done for me Let the singers ever get out of it They hadn't said they'd fall Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No I've been a bad girl 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que luchar, no queda más toda tu vida hasta el final, hay que luchar, no queda más toda tu vida. Hay que luchar, no queda más toda tu vida hasta el final, hay que luchar, no queda más toda tu vida. Hay que luchar, no queda más toda tu vida hasta el final, hay que luchar. No queda más, toda tu vida Hay que luchar, no queda más Toda tu vida hasta el final Hay que luchar, no queda más Toda tu vida Hay que luchar, toda tu vida No queda más Toda tu vida Escojados de ser libres Combinados entre muros de odio Se han marchado al otro barrio Los abrazos y los besos con pasión Se han forjado en el camino La esperanza y de la mano la ilusión Si no hay mal que por bien no venga Que lo que venga venga solo para bien Y si no, que no venga Si no hay mal que por bien no venga Se han quemado lentamente Los pimientos de la sin razón Separados por fronteras Que desunen Lo que hace será unión Los norteños de este circo Abandonan a su suerte a los demás Y no hay mal que por bien no venga Que lo que venga venga solo para bien Y si no, que no venga Si no hay mal que por bien no venga Que lo que venga venga solo para bien Y si no, que no venga Si no hay mal que por bien no venga Si no hay mal que por bien no venga Que lo que venga venga solo para bien Y si no, que no venga Si no hay mal que por bien no venga Que lo que venga venga solo para bien Y si no, que no venga Si no hay mal que por bien no venga Concededores para reciclar Pilas de cartón, mentes de cristal Cobra por ampar, viende por placer Vende caridad, compra estupidez Hay vampiros que no saben qué comer Déjame perder, déjame perder en paz Dame solo rock and roll Yo ya vengo del infierno Dame solo rock and roll No me metas nada más Dame solo rock and roll Es lo único que entiendo Dame solo rock and roll Y déjame pasar En un callejón Harto de fingir Otro corazón Deja de latir ¿Dónde van los santos que no tienen fe? Y sale otra vez Y se mueve Y sale Dame solo rock and roll Yo ya vengo del infierno Dame solo rock and roll No me metas nada más Dame solo rock and roll Y es lo único que entiendo Dame solo rock and roll Y déjame pasar Dame solo rock and roll 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 TORRE DE BAPEL 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 Todos raptados y juntos por él Y su obra maestra Al llamarla a juntar Su ruido no crezca vez Y el nero ensueño Si lo puede justificar Solo él lo podrá escuchar Debajo de su hogar Almo la gran prisión Donde no se lo es tocar Pero sea la libertad Que un tema les dará Y lo imposible será hoy Voces y votos que reconocer Todos raptados y juntos por él Y su obra maestra Al llamarla a juntar Su ruido no crezca vez El nero ensueño Si lo puede justificar Solo él lo podrá disfrutar Y lo es turnover Nunca os cerrazo Y lo entonces Continuó Minimal Y si no es así, nunca se iban a juntar. ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez podré algún día surcar otra vez Tu cuerpo de mujer Te siento llorar a escondidas Mi alma sin ti no es la misma Atrás están los recuerdos, la brisa y el cielo Y al atardecer veo el sol y la luna Con temor por tu vida y en tu honor Y la mía Quiero ver Tu frío azul brillar como ayer Vientos del sur La tempestad que el amar Más fuerte se hará Recuerda que ayer Reina más en paz Sabes bien Que sin mí Han debes luchar Te veo sofrir Otro día más No puedes huir No puedes escapar Mi reina azul Pide un dios Un nuevo día Vientos del sur Trae la tempestad Que el amar Más fuerte se hará Su furia vendrá Para hacerles callar Sabes bien Que sin mí No puedes huir 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No Gracias. No Gracias. No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A cada albada va por ti, que bailes con la luna, que aguda este calor, que en la fiera persiste, que no quede más dolor. Cuando la luz te apaga yo enciendo una hoguera, resplandece más con tu amor junto a mí, que a tu vera mi vereda siempre es primavera. Y no hay oscuridad que achique tu calor de mí, la fiera ya no duerme, la tengo junto a mí, la fe de tu mirada, a cada albada va por ti, que bailes con la luna, que aguda este calor, que en la fiera persiste, que no quede más dolor. La fiera despierta, la agujera ardiendo. La tierra ya no duerme, la tengo junto a mí, nace de tu mirada, a cada albada va por ti. Que bailes con la luna, que aguda este calor, que en la fiera persiste, que no quede más dolor. La fiera ya no duerme, la tengo junto a mí, nace de tu mirada, a cada albada va por ti. Que bailes con la luna, que aguda este calor, que en la fiera persiste, que no quede más dolor. La fiera ya no duerme, la tengo junto a mí, nace de tu mirada, a cada albada va por ti. La fiera ya no duerme, la tengo junto a mí, nace de tu mirada, a cada albada va por ti. Puedo vestirme de gana, oír de espalto y de narapos. Soy de acero y óxido. Soy de roja y alquitán. Quiero hacer propósitos. Quiero caeros a todos humanes. Puedo ser en cruz y jada, o el camino señalado. Puedo partirme la cara y puedo mandarte al carajo. Quiero ser un cruz y drama, pero soy un libro abierto. Preferí quedarme en rana antes de limpiar el pueblo. Puedo ser la gran cagada. A veces soy un mar y medio. Soy la puta de la lanza y negro, o bueno del cuerpo. Soy de acero y óxido. Soy de roja y alquitán. Quiero hacerle tanto a propósito. Quiero caeros a todos humanes. Soy de acero y óxido. Soy de roja y alquitán. Quiero hacerle tanto a propósito. Quiero caeros a todos humanes. Quiero caeros a todos humanas. No, no puedo decirte quién soy Quizás tú sí puedas decir Si sientes lo mismo que yo Sentir la sangre con sabor a miel Perderte conmigo otra vez Saltando al vacío sin reír Lo sé Que puede perderme el alcohol Ayúdame a no caer Esta vez lo quiero perder ¡Qué bien! María acaba con papel Ya sabes qué voy a hacer Descubre mi mundo otra vez Mi Dios que le pido a la vida Y las espinas de rosa en mi piel Sin querer asustarme Si no puedo decirte quién soy Sé que nunca podrías amarte como deba ser Soy historias que nunca sabrás Locuras de luna y bola Leyenda perdida en el mar Quisiera volver hacia atrás Quizás ya nunca lo seré Fantasma del amanecer Y yo que le pido a la vida Y yo que le pido a la vida Finas espinas de rosa en mi piel Sin querer asustarme Si no puedo decirte quién soy Sé que nunca podría Amarte como deba ser Amarte como deba ser Amarte como deba ser Quisiera volver a la vida Mi Dios que le pido a la vida Mi Dios que le pido a la vida Y las espinas de rosa en mi piel Sin querer asustarme Si no puedo decirte quién soy Sé que nunca podría Amarte como deba ser Quiero sentir como no hay mucha mal Cuando vuelan por mí, vírame Sin parar de bailar, son de la libertad Y algún día espero acampar Quiero calmar esta gran ansiedad Que me olvida a querer escapar Del fondo del mar, donde bajo llorar Y me cuento hasta respirar Quiero sentir como no hay mucha mal Cuando vuelan por mí, vírame Sin parar de bailar, son de la libertad Y algún día espero acampar Quiero calmar esta gran ansiedad Que me olvida a querer escapar Del fondo del mar, donde bajo llorar Y me cuento hasta respirar ¡Choc, choc, choc! ¡Choc, choc, choc! ¡Choc, choc! ¡Choc, choc! En un caldero llevo a la sed, rastreo pozos, se ríe el polvo que empuerca mis pies al ver que el agua escasea. Ya estoy cansado de que la verdad sea mentira, puerca, cansado de que digan que el manantial está aquí a la vuelta. Y me habla la sed y no le contesto, no sé qué decirle en mitad de un desierto. Y me echo a dormir, esperando encontrar un pozo en mis sueños, ahogar a la sed y llenar el caldero de agua y sustento. Y espero también que al despertar traigan los vientos, nubes preñas que ríe al suelo. Pero no sueño y me despierto y en el caldero bosteza la sed, el sol mañanero y empieza a arder y hamprando el viaje. Y veo que el paisaje es el mismo de ayer, joder, que desgaste provoca la sed. Y me echo a dormir, esperando encontrar un pozo en mis sueños, ahogar a la sed y llenar el caldero de agua y sustento. Y espero también que al despertar traigan los vientos, nubes preñas que ríe al suelo sin frenos. Y me echo a dormir, esperando encontrar un pozo en mis sueños, ahogar a la sed y llenar el caldero de agua. ¡Gracias por ver el video! Y me echo a dormir, esperando encontrar un pozo en mis sueños, ahogar a la sed y llenar el caldero de agua y sustento. Y amanece y la sed me dicen bien, tú no desistas, sabes muy bien que soy el primero en querer perderte de vista. Esta es la canción de los buenos deseos de la buena educación. En primer lugar, no nos importa el color, es toma de respeto, de solidaridad. No nos importa la justicia social, no nos importa la justicia social. Y se juntaron el sereno, el borracho carcelero, el presidiario del abajón y el descontrol. Se comieron a besos como hermanos, que no hay cabeza más dura que yo. Y se juntaron el urbanita y orquedano, el ecologista y el cazador, el santo y el pecador. Y hasta la madre que los parió. Y hasta la madre que los parió. Y hasta la madre que los parió. ¡Mirad qué bien y qué agustito se está bailando a la luz de los cantiles en todos los abriles, bajo la luna en primavera! ¡Mirad qué bien está la tierra ahora que no hacemos la guerra! ¡Mirad qué limpios están los mares y qué tranquilos los huracanes! Y se juntaron el sereno, el borracho carcelero, el presidiario del abajón y el descontrol. Se comieron a besos como hermanos, que no hay cabeza más dura que yo. Y se juntaron el urbanita y orquedano, el ecologista y el cazador, el santo y el pecador. Y hasta la madre que los parió. Y hasta la madre que los parió. Y hasta la madre que los parió. Y a gusto se quedó. Y a gusto se quedó. Y se juntaron el sereno, el borracho carcelero, el presidiario del abajón y el descontrol. Se comieron a besos como hermanos, que no hay cabeza más dura que yo. Y se juntaron el urbanita y orquedano, el ecologista y el cazador. Y hasta la madre que los parió. Y hasta la madre que los parió. Y hasta la madre que los parió. Y aún todo se quedó Nunca dije que me iría para siempre Siempre vuelve lo que nunca pasará Yo me cambio tus infiernos por mi suerte Y nuevamente me levanto y ya volví a pelear Pero todos los encuentros son mentiras Y mis manos ya no saben agarrar Los pedazos de berraza en las esquinas Y salida que mal viven recorriendo la ciudad No estoy aquí para divertirte Y para enseñar No estoy aquí para hacer Y no sé llorar Me he levantado Dispuesto a llegar al cielo Y no ha nacido Quien diga que yo no puedo Nunca expresan los recuerdos que me pesan Siempre pienso que mañana hay otro sol Solitario me confirmo la promesa En mi cabeza que el futuro siempre traiga lo mejor Pero quedan las palabras que acompañan Solo quiero un camino y una oración Te recuerdo cuando empieza la batalla Y nunca fallas y regreso para hacer una canción No estoy aquí para divertirme Para enseñar No estoy aquí para hacer Me he venido a hacer llorar Me he levantado Dispuesto a llegar al cielo Y no ha nacido Quien diga que yo no puedo No estoy aquí para hacer No estoy aquí para hacer No estoy aquí paraing No estoy aquí para seducir ni para engañar No estoy aquí para insistir ni para parar Quiero que sepas que nada será bastante Y que la vida comienza cada instante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Carrol Badorer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video